En el próximo capítulo La verdad tras las rejas es el primer libro de tres que ya tengo pensados aquí en la cabeza En la escritura encontré una herramienta diferente a las armas para poder sobrevivir Quiero demostrarle a la sociedad colombiana y al resto del mundo que uno se puede equivocar Pero también puede enderezar el camino Durán sospechaba que algo raro estaba pasando con el negocio de JJ Me pidió que pusiera un rastreador en uno de los libros ¡Costa de la mano! ¡Costa de la mano! Sobreviviendo a Escobar La historia tras las rejas